¿Cómo les va? Hoy traigo un proyecto diferente. Hilos, lanas, tijeras, mosaicos, cerámica, un poco de todo. Es un proyecto ideal para preparar el mate, estar muy tranquila. Como siempre les digo, pueden utilizar estos proyectos como una especie de meditación, momento de que los pensamientos bajen, concentrarnos en los colores, las texturas y simplemente disfrutar. Tratamos de hacer proyectos que se adapten a todo tipo de personas, en el sentido que hay gente que le gusta cortar piezas, otros que ya esté resuelto, otros tienen tiempo para hacer proyectos más grandes, otros más pequeños. Algunas personas quieren hacer pequeños objetos de deco para regalar, para vender. Entonces vamos variando ahí con las opciones. ¿Este cómo lo pensé? Lo pensé como un objeto de deco. Hoy está sin terminar, con esta borlita y algo para colgar acá. Que esto se puede poner en cualquier pared, hay gente que lo cuelga en las ventanas. Es madera, cerámica, venecitas, lanas, hilos. Y el kit va a tener estos productos, estos materiales. Si quieren convertirlo en percheros, pueden comprar los percheritos por separados. Y esto iría así, ya les muestro cómo pegarlos. Voy a pintar la bolita para que veamos también cómo queda. Vamos a jugar un rato. Acá hay otra opción de gancho. Siempre los ganchos bien resistentes para que no sea solo adorno. Pero estos ganchos van a estar aparte. ¿Por qué? Porque hace poquito hicimos un perchero con mosaicos. Donde estaban los materiales y el gancho este. Entonces tal vez hay personas que ya lo hicieron y quieren darle otro uso. Entonces va a estar la maderita, las venecitas y estas lanas. No, lanas. Es un hilo. Es un hilo de algodón. Y un poquito de este que conseguí, estos hilos que me encantaron. Que tienen tonos de fucsia, violeta, con un toquecito dorado. Me encantan. Así que para que no tengan que salir a buscar, ya les vi todo esto resuelto. La maderita le hice hacer. Bueno, esto es para marcar el centro. Un agujerito arriba, arriba y otro abajo. En el de abajo, la idea es que puedan pasar la borla para que les quede algo así. Eso con una aguja gruesa lo pueden pasar. Este. Y el de arriba, para que le pasen un pedacito de hilo para colgar. Entonces ya les queda resuelto. Parece que no, pero después es hacer el agujerito y esto. Así que ya está todo. Lo que sí tengan en cuenta, al momento de poner las venecitas, que si tapan el agujero se les va a complicar. Entonces lo ideal es pasar primero los hilos y después pegar. O dejar un espacio mínimo donde está el agujero para después trabajar cómodo, así tranquilo. Sobre esta base que es madera, vamos a trabajar con cola de carpintero. Yo lo que les recomiendo es empezar por el borde externo. Tienen que poner cola de carpintero y lo van a esparcir con un pincel o con la parte de atrás de un palillo. Que no les quede mucha cantidad porque si no las venecitas empiezan como a deslizarse y quedan todas torcidas. Entonces la cola de carpintero la tienen que dispersar bien. Si tiene como un charquito, por exceso de cantidad, las piezas se mueven. Y uno las pone bien ubicadas y después de un rato ven que está torcida. Y es por eso. Entonces, o lo pasan con un pincel para poder distribuirlo, o tienen atención de esparcirlos con el palito. Le ponen todo el borde, posicionan las venecitas, estas en 1,5, dejando el espacio. La base la pueden pintar y después no toman la junta con pastina. O no la pintan y tampoco le toman la junta, que a mí me parece que queda bueno. La madera, la cerámica, esta color natural. A mí me gusta, porque menos trabajo. Y pegan todo el borde. Después pueden pegar si quieren la pieza de cerámica y las venecitas en el medio. Como ustedes quieran el orden. Hay personas que les resulta más fácil empezar de afuera hacia adentro, otros de adentro para afuera. Lo importante siempre es chequear, porque todo entra muy justito, de que no pongan la pieza de cerámica corrida para un lado y no les entra un material y después les sobre mucho. Entonces, si quieren, pueden probar una pieza de cada uno de los lados para estar seguros que entre bien. Cuando ustedes apoyan la pieza en la cola carpintero, tienen un ratito para moverla, bastante. Entonces, simplemente la van apoyando y después con el palito las van corriendo. Si llegan a la última y ven que les queda como mucho espacio, poco espacio, van corriendo un poquito todas las demás. Acuérdense que tardan en secar y las acomodan. La idea es que visualmente uno vea espacios bien destruidos. Que no haya mucho espacio en un lado y poco en otro. O que esté todo tan junto que se sienta que el diseño, las venecitas están por explotar. Tiene que ser algo armónico. Y también lo que les propongo es que cada vez que tengan la oportunidad entrenen el ojo. Entonces, lo posicionan en vez de tomar tantas medidas que lo pueden hacer, entrenar el ojo. Digo, acá ya lo veo que está en el medio, o lo corro más o lo pongo. Pero ya, ojo, si uno lo va ejercitando, está bueno. Todas estas actividades nos ayudan en la motricidad, en la vista, en la seguridad. Porque cuando dudamos y tomamos mil medidas y volvemos y ponemos y sacamos y nos da miedo apoyar y lo volvemos a sacar. Todo eso es un rasgo de nuestra personalidad. Que cuando hacemos este tipo de trabajos quedan como súper expuestos. Entonces, está bueno utilizar estos proyectos para decir, estoy jugando, estoy pasándola bien, me estoy relajando. Entonces, si le sumo el estrés de la perfección, del milímetro, del centímetro, así, asá, no me está quedando bien, esto, uff. Todo eso, toda la parte que se supone que es para relajar, no está. Entonces, saber diferenciar que la exigencia, el perfeccionismo que no existe, de repente, dejarlo para otras áreas. Y esto es disfrute, es conectarse con la creatividad, con un momento para ustedes. Pensar a quién le van a hacer este regalo, pensar si lo van a vender, si es un emprendimiento, si van a decorar un espacio. Conecten con eso y van a sentir que es mucho más placentero. Las piezas de cerámica son en color natural, son en distintos diseños. Algunos están más marcados al dibujo, otros menos. Recuerden que todo es súper, súper artillanal. Esto a la madera también va con cola de carpintero. Entonces, van a tener la pieza de cerámica, todas las venecitas que necesitan de uno por uno, y estas venecitas de 1,5 para que les quede el proyecto totalmente listo. También les voy a dar, este como les dije, unas tiras de hilo de algodón. Si ustedes tienen otras, capaz que le pueden sumar más, hacer burlas más gorditas, como quieran. Entonces van a tener estas tiras, conecto por la mitad, entonces los doy así. Y ustedes hacen, si les gusta esta idea, hacen lo siguiente. Van a hacerle como una pelotita arriba, le dan un par de vueltas. Para que quede. Ahí está. Y un nudito. A mí me gusta que este hilo decorado, en vez de meterlo entre medio, que quede adelante. Así se luce más. También me gustaba que todo esté en tonos más de beige y un toque de color. No todo color. Hilo de color. Pero bueno, saben que el hilo de algodón, por ejemplo, se puede teñir. Se pueden teñir. No sé. Con repollo. Con cebolla. Si ustedes ponen eso a hervir y meten los hilos estos, por ejemplo, de algodón o tela, que han tenido unos colores espectaculares. Pueden teñir con té. Entonces, esta es la borlita. Ok. A ver. Vamos a ver. Pon esta con azul. Quedaría algo así. Me encanta. Lo peinan y este detalle de color, si les gusta, le quieren poner, la ponen para adelante. Si no, esta borla la pueden hacer más corta y la usan para un chavero, para lo que ustedes quieran. Yo hice color verde, azul, amarillo, violeta. Me parece que tienen buenos cuando los vemos todos juntos. Mucha energía. Acuérdense que cuando son kits que tienen más de una opción de color, está bueno ponerlos así como un cuadro, no sé, es un tríptico y hay tres. Entonces, se pueden poner varios o se pueden poner, no hace falta elineados, ¿no? Obviamente, sino que con cierta asimetría, pero son toques de color. Incluso si tenés una decoración bastante tranqui, este puede ser un toquecito de color que te puede tirar buenos. Bueno, y si es para una habitación, un lugar, un hall de entrada, miren qué lindo queda esto. Espectacular. Esto, la madera, la pueden pegar acá con abundante cola de carpintero, o que es lo mismo que utilizaron para pegar acá, o lo pueden pegar con silicona selladora. Esto va a estar pegado solo a modo de que se sostenga. No está haciendo la fuerza de lo que está colgado. La fuerza de lo que está colgado lo va a sostener esto que va a estar amurado a la pared. Entonces, ponen un fisher, de size, por ejemplo, un tarugo, un tornillito, y esto queda súper agarrado y va a aguantar todo el peso. Por eso es bien fuerte. Y la madera simplemente está pegada, no está sosteniendo fuerza ni nada. Por eso, quédense tranquilos que va a ser realmente útil. Le pueden colgar un buen peso que va a quedar bueno. Bueno, les mostraba que este trabajo lo hicimos a mosaico y muchas veces la pelotita que combine está bueno. Yo lo que voy a probar, que no sé, me gancho también con esa, más plano. Lo que voy a probar, que no me ve cómo quedó, voy a trabajar con este color, que es como un gris bien clarito, se llama stone. Y voy a pintar esta parte y de acá para acá. Esto es donde voy a apoyar la madera y no se ve. Ahí. Entonces, esta parte de acá adelante no la voy a pintar, sobre todo para poder sostenerlo acá en ese tanto. Creo que la bolita y el metal pintado de este color, porque es igual. Esta pintura es súper, súper cubritiva. Es pintura latiza. Si no, también pueden pintar con acrílico, pero le pintan una mano, le dan una mano y después dejan secar y pintan la otra. Porque el acrílico no es tan cubritivo. Esta pintura también lo ideal es darle dos manos, porque como la chapa es un material que no es absorbente, queda como las marcas. Pero la segunda ya queda súper bien. Yo le voy a dar una mano así más o menos para ver cómo queda. Lo pensé porque como está similar a los colores con el hilo, me parecía que podía quedar bueno. Bueno, si no, si lo quieren dejar en negro, recuerden que esta pintura es antióxido, así que la pueden dejar directamente así. Ya está pintado. Depende de las ganas de lo que tengan. Las ganas y la disposición, el tiempo. Traten de hacerlo en un momento que no estén súper apuradas, que conscientemente digan, me estoy tomando este tiempo para mí, para hacer lo que me gusta. Me estoy preparando el souvenir para una fiesta, un regalo para una amiga, alguien que cumple años. Qué mejor que regalar algo hecho por nuestras manos. Se transmite toda la energía y el amor. Le estoy dando una mano así y después le doy otra. Le doy un poquito acá arriba. Le doy una idea de cómo queda. Este es un color, si entre gris, claro, manteca, le diría. Me gusta, ¿eh? Espero que va a quedar bueno. Mirá. Hermoso. Bueno, esto, esto es lo que hay que sentir. Como esa emoción de decir, ay, lo pensé, me quedó. Estaba en el momento, me estoy enchastrando las manos así. Lo voy a dejar secar y después le doy otra mano para que quede una terminación perfecta. Ahora se notan un poquito las betas, porque como les digo, la segunda mano es donde queda pareja la pintura. Esta pintura es al agua, así que el pincel todo se lava súper fácil, súper rápido. Lo voy a dejar secar, le voy a dar la segunda mano y les voy a mostrar cómo queda terminado. Pero tengan en cuenta entonces este proyecto que les permite hacer cuatro borlas en cuatro colores muy lindos. Cada color tiene un significado. Conecten con la frecuencia de los colores. Hagan de esos espacios en su casa, en su oficina, un lugar especial. Y después me mandan fotos para ver cómo quedó. Muchas gracias y espero que se sigan enganchando con todos estos kits, estas propuestas, para todos los niveles, para todo tipo de personas y buscando distintas cosas. Relax, que sea una meditación, adornar un lugar, hacer un trabajo más complejo como un mandala, hacer esto más simple, compartirlo con los hijos, compartir con una amiga. Bueno, cada uno le busca de acuerdo al momento y la etapa que esté atravesando y viviendo. Mil gracias y voy a terminar esto para mostrarles cómo queda. Mil gracias. Mil gracias. Mil gracias. Gracias por ver el video.